Una reunión familiar terminó en el apuñalamiento de un hombre que fue agredido por uno de sus familiares, con el que sostuvo una discusión. Esto ocurrió en la colonia Ampliación San José. Un hombre resultó lesionado al ser atropellado por un miembro de su familia tras una discusión en un domicilio. La agresión ocurrió alrededor de las 11 de la noche en una vivienda ubicada en San Pablo, en la colonia Ampliación San José, en la que se llevaba a cabo una reunión familiar que terminó con un hombre lesionado. Según se comentó, en dicho lugar, ambos involucrados sostenían una discusión que al poco rato se tornó en golpes y empujones y cuando uno de ellos acudió a la cocina, tomó un objeto punzocortante y apuñaló a un miembro de su familia, por lo que el resto de los presentes intentaron calmarlo y hablaron a las autoridades para atender la situación. Al lugar, acudieron paramédicos de la Secretaría de Salud para valorar al lesionado que se encontraba en una de las habitaciones y posteriormente fue trasladado hasta un hospital para que recibiera la atención médica correspondiente. El presunto agresor permaneció dentro del domicilio, por lo que los oficiales de policía municipal no pudieron detenerlo, debido a que el resto de la familia no quiso entregarlo y al solo tomar conocimiento de lo ocurrido, se retiraron del lugar. Para Telezócalo, informa Eric Briones.